Hola, me llamo Reyes González, soy profesora de organización de empresa y directora del máster de dirección y gestión de pymes. Vamos a hablar de las características principales del máster, así como el programa, profesorado, precio y financiación, la titulación a la que da acceso, el calendario, la plataforma virtual en la que se asienta y la forma del contacto. El enfoque del máster es esencialmente ejecutivo y práctico, basado en el concepto de learning by doing. Está dirigido por tanto a profesionales que realizan funciones directivas en pequeñas y medianas empresas, como a personas que dirigen y pretenden crear su propia empresa y estudiantes, especialmente de carreras técnicas, que pretenden diseñar su carrera profesional en pequeñas y medianas empresas. La obtención de un título universitario oficial de la Universidad de Alicante es uno de los objetivos de este máster. Pueden matricularse alumnos con el único requisito de tener experiencia profesional. Los derechos económicos del curso pueden resultar bonificados en su totalidad por la Fundación Tripartita. El precio es de 4.600 euros que puede abonarse en tres plazos. El curso además puede realizarse en un solo año o también en dos años. Cuando se realiza en dos años, en el primer año se tiene lugar al título de Experto 1 y en el segundo da lugar al título de Experto 2. El sistema de las sesiones es semipresencial, alternando sesiones presenciales con otras que se realizan mediante plataformas basadas en Internet. En el primer experto se hacen las siguientes materias. Gestión estratégica, economía financiera, comercialización e investigación de mercados, habilidades directivas, tecnologías de la información y gestión de personal. En el segundo año se hacen las materias pertenecientes al régimen fiscal, finanzas operativas, sistema jurídico y aspectos mercantiles, dirección comercial y técnicas de venta, responsabilidad social, calidad y medio ambiente, así como mesas redondas y talleres. Para obtener el título de máster será necesario la realización de un proyecto Finder Master que va a ser tutorizado por uno de nuestros profesores. El equipo de profesores está compuesto por una variada selección de los mejores profesionales, tanto de empresas que se encuentran en nuestro entorno como de profesores universitarios de la Universidad de Alicante y otras universidades. Todas ellas acreditan una gran experiencia profesional, docente y capacidad pedagógica. El amplio calendario de este curso va desde el mes de octubre hasta junio y las clases presenciales se realizan en viernes tarde y sábados mañana para mayor facilidad de los alumnos. Para escribirse hay que en primer lugar visitar la página www.doea.es barra master barra pymes. En segundo lugar pinchamos en matrícula abierta y a continuación en solicitud de prescripción, rellenamos el formulario de prescripción, lo enviamos online y de esta manera contactaremos con vosotros. Estamos presentes en las redes sociales también, así tenemos un blog y estamos presentes en Facebook, Twitter y Youtube. En cuanto a la forma de contacto podéis visitar www.doea.es barra master barra pymes o también contactar con el email jje.masterpymes www.doea.es.es y nos pondremos en contacto con vosotros. Muchas gracias.